Lo voy a denunciar, porque siempre yo le digo a Freddy cuando vas a fritura, me voy del otro lado. Y le dijo a Nicole, le pongo a andar del otro lado, ¿y por qué haces el mic? ¿Viste que es malo? Muy bien, muy bien. No, pero yo cuido a la hija. Para que vean que Freddy es OneRover también tiene a su lado. No, pero yo puse a mi pana. Ay, por eso. ¿Qué gusto de tenerle en serio aquí en el programa? ¿Verdad? En realidad yo les iba a traer las redes sociales. Y sé así por dónde están. Son muy tóxicos. No, no, ya re tóxicos. Una foto así de ahí nomás. ¿Cómo es lo que se hace esa foto? ¿En serio? Porque tiene otro color. Y eso hace todo. Como la filtro ahí. Ahí está con tu filtro. Tienen todos los datos de buenico. Bueno, ¿qué comemos hoy? Hoy es día de pollo que hacía. Vamos a hacer algo espectacular, algo rápido, un snack, un clásico. Vamos a hacer unas alitas fritas, crocantes, bien deliciosas. Que lo podés hacer realmente o al horno también, si tenés un poquito más de tiempo. O lo podés, si estamos apurados, mandarlo en el aceite. Nicole, ¿Uber cocina sí o no? Yo recocino, si vivo sola, allá en Los Ángeles tengo que cocinar, claro que sí. ¿Cómo es pollo? Como pollo, como más pescado. Más pescado. Por acá ya es muy bueno el pescado, entonces aprovecho. De favoridad. Acá es más rico el pollo, entonces hay que comer pollo también. Y nos extraña la comida paraguaya. De. De. Un arroz quesú, así un morí, un así, un sollo. Un fresquito así. ¿Vos sabés que es cierto? Es lo que siempre decís, Freddy, que por más de que arroz quesú pueda ser allá, pero con otro queso, ¿no? El queso paraguay, ¿verdad? No. Y no, es lo mismo. Encima, como yo vivo en el campo acá, tengo gallina de la casa, el queso de las vacas, todo súper natural. Y me voy a Los Ángeles y es todo súper natural. No, es lo mismo, nunca es lo mismo. Todo empasadito, todo frío. Bueno, vamos a comenzar. El apanado, antes de usar galletas molidas, en este caso vamos a usar un poco de sésamo. Bien. Sésamo, que podéis inclusive tostarlo, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a dejar así en crudo ya que se va a britar y va a hacer lo mismo. Eso para que se queda crocante eso. Va a quedar crocante. Lo puedes mezclar inclusive, si es que te lo conseguís, lo puedes mezclar con un poco de queso rallado con gallina. No te pongas nervioso, Freddy. No, no, no. Yo sé que tenés Nicolás a tuya, me arrancó todo ya, Freddy. Jamás, jamás. Freddy, mira que nosotros comemos hoy eso. Yo sé que sí. Hola, Marta. Al final que viene. ¿Viste, Marta? Ni siquiera en mesa, no. No. Así es. Así es. Mirá la mía, Marta, la única. Ahora me va a decir a mí eso. Ídola mundial, no tenés vergüenza, Freddy. Qué bárbaro. Marta, y esto con una buena pasta podemos acompañar, pero no cualquier pasta. No, cualquier pasta, claro. Y también mi amiga Nicole, mi amiga María, y mi amiga Marta. Así va a que me des enoje vos. Exactamente. Mi amiga, mi amiga. Mi amiga, mi amiga. Mis padres, amigas. 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 Para que no se rodea de dos mujeres. Tomito la mía. Puedo llegar hasta a ver ese video. Varias amigas. No, no, ya. No, no, ya no estaba. Es una estrella. No, mire. Ha sido una estrella. Siempre retiramos la parte del ala porque es la que se quema más rápido y no tiene prácticamente la franita, por decirlo así. No tiene prácticamente nada de carne. En la unión de esta, de la ala, para encontrar la articulación. Mirá, y acá vas a encontrar el tuto superior y el tuto inferior, ¿verdad? Está súper afilado tu cuchillo. Claro, que son dos huesitos. Esto normalmente si es que tenés un poco de ganas, agarrás así, cuidado. ¿Ves? Y lo cortás. De esta manera se te separan los huesos. Esto prácticamente empujando. Sale. Ya sale este primer huesito, ¿ves? Ahí. ¿Para qué hago esto? De repente para que puedas de un solo bocado agarrar el hueso y ¡strap! Bandarlo a la boca. Porque siempre el ala tiene dos huesos. Uno es más grande y otro es más finito. Sería, mira. No, no. Sí. Re-concentrada. A ver, pues, te voy a enseñar en serio, ¿ves? Ah, o sea, yo me he hecho muy mentirita. Pasa que... Ah, ella sí cabe. Ya que eso tiene que comer Nicole, Freddy. Tienes que decirte. Claro, el pollo sí hay que cocinar bien, ¿eh? Sí. No, es que... Sí, nada, es que con la carne. Ni un sushi de pollo. No, no, o sea, pues, es porque te va a quedar mal, ¿no? Sí. Ahí está, ¿ya? Esto es lo que retiramos normalmente, ¿verdad? Sí. Ahora, si querés hacerlo como te dije, vos vas a arrastrar prácticamente empujando la carne, se te cae acá el huesito, ¿ves? Y se te queda así, churrito. Esto lo podés apanar, entonces fritas y se te queda el hueso, vos agarrás de esto. No, podés agarrar ahí. Ah, mira. Esa es la versión... Tengo ganas de cocinar. ¿Verdad? Sí. ¿Qué fue tal vez? Ah, claro. Y la no tengo ganas de cocinar. ¿Qué tal vez va a hacer hoy? Está la versión... A ver, rápido, tenemos tiempo. Esa es la versión. Si no, pero hoy te he distraído. Yolanda, continúa hablando con Claudio, por favor. Así él no se pija el tiempo. Ahí está hoy mi amiga Yolanda. ¿Cómo lo había? Ahí está. Eso dijo Freddy. Me encanta que el cuchillo de Freddy dice los Freddy al mismo. Claro, eso para que no le roben. Es profesional, ¿eh? Claro, y mandé, mandé, escribí en todo mi cuchillo, en toda la colección. ¿Para que no te roben? Eso le dije a mi señora, ¿para que no me roben? Y dice, ahora que te van a robar. Claro. Un autógrafo y todo ya que... Vamos agregando acá. Vamos agregando todas las... Estas es la malita que te digo, que normalmente tiene mucha... Eso no es rico. Tiene, no tiene carne. No. No se quema rápido. Mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el curry también en la preparación. ¿Te gusta el curry? Me encanta el curry. No, vos estuviste en la India, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí cuando existe un poco más de toda la cultura de allá y se utilizan muchas especias, ¿verdad? Sí, todo. El aroma se olja en el ambiente. El aroma en el ambiente. La gente tiene su olor a especias. La gente tiene su olor a especias. Es muy, muy especial. Sí, muy específico. Bueno, y este sábado destino que ya está. Bueno, ya estuvo comentando en realidad, pero qué gusto, ¿verdad? Sí, va a estar muy bueno. Y en este primer programa le entrevistamos a los remeros olímpicos. Ah, ¿en serio? Sí, Gaby y Arturo. Gaby Mosqueira. Sí, Gaby Mosqueira y Arturo Rivarola. Yo aprendí a remar con atletas olímpicos. Eso es lo más que quiero decir. Yo no voy a creer. Yo no voy a todos los días a remama acá, ¿verdad? La remamos. ¿Sabes qué? La remamos acá en Paraguay. Sí. No, pero qué buena. No, es muy difícil. Es muy difícil. No, no, en serio no. Es fácil remar. No, es fácil. Es fácil. Es facilísimo. Yo también quise probar. Sí, yo hago en el gimnasio el rémole. Sí. No, pero no es lo mismo. No, era mía. No era cerca. Sí, no. No tiene que tener fuerza en los brazos y en la pierna también porque es... Y la coordinación es todo. Tiene toda una coordinación. La mano izquierda. Yo la remamos. No, olvidate. Ahora que no nos escucha, ahora que no nos escucha, va a olvidar. Para no descascarar tu milanesa o tu apanado. ¿Vos sabes que te juro que yo siempre hice eso? De ponerle al huevo leche para hacer la milanesa. ¿Y qué pasa si... No, hay que poner... Ah, se despega. Se despega y se descascara. ¿Viste cuando la tipo agarra la milanesa y queda todo en la cascarita? ¿Cómo se dice? Un lado se va a la cara y otro lado se va a tocar. Sí, se enojan todos. Se enojan todos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo más sencillo, como te decía, es nada más que ir... Ah, le puse un poco de sal fina a nuestra preparación. Por otro lado tengo ya bien... Es buenísimo eso. Ah, falta mezclar un poquito mejor el curry con... No, porque algunos dicen, no, no quiero comer harina. La harina, está molida. Y esto es y nada. Te estás cuidando al horno. El sésamo es buenísimo. Exactamente. Ahí empezaste. Y como te dije, si te estás cuidando, o tipo yo, ya no llegaste, no, ya el verano. Y, ¿sabes qué? No, llegué el verano y lo voy a llegar luego. Así va. No sos el único, Freddy, no sos el único. Puedes nadar. No, en serio. Después de salir a la cocina te dicen, eh, hoy cocinaste pollo. Hoy es fritazo. No, pero el aroma que queda nomás ya en el cuerpo, en el cabello. Entonces, te pasa el hambre también, el hambre, el hambre te pasa también, gracias al aroma que despega. Ahí está, mirá, rápidamente. Y esto lo acompañaste con alguna emulsión, con alguna salsita casera, una mayonesa, una baracoa, pero siempre tiene que ser pollo casero, Miguel. Es más lejos. Todo importante. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, ¿viste la cantidad de gente que hay en el... No suele haber esta cantidad de gente acá. Lejos estamos. Yo creo que le llama la atención el pollo. Sí. La pechuga. Y no se ve pues mucha de vez en cuando. Eh, 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 eh. ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy hablando de pollo casero. ¿Qué mal? Freddy. Nos quedamos nosotros tu pueblo acá. Pero por favor, jamás. Así de lejos. Freddy, ¿cómo se asinúa eso? Freddy, ¿cómo sabemos cuando está listo? Tienes que dejarlo más o menos unos cinco minutitos en el aceite. Ah, sí. El aceite, hablando de eso, la temperatura no debe ser demasiado agresiva, porque tenemos que cocinar bien el hueso. Lo que está la cocina de acá es el hueso del pollo. Hay otra opción de hacer un sellado en la fritura y mandarlo luego al horno para asegurar la cocción. ¿Me escuchaste? Así va. ¿Qué? ¿Qué? Desde lejos el hueso no ve mejor. Manta, vamos a la receta. Bueno, Freddy. Señor, señora, tienen una excelente opción para disfrutar en mitad de semana, cuidarse. Y, claro, alitas casero crocante. Lucirse. Un kilogramo de alas, tres huevos, 200 gramos de sésamo, 100 gramos de queso rallado, 500 gramos de papas pequeñas. Hoy nos enseña Freddy a preparar alitas casero crocante. Ya está Freddy, facilísima y corta la receta. ¿Ceta? Sí. Económico, express, hasta María E lo puede hacer. Hasta yo. María E, pero ya es un céfalo. No sé si está fácil, ¿eh? A ver, tira, tira Marta, tira Marta. Bueno, vamos a... Cuidadito. Basta de bullying con las mujeres, que somos más. Nunca hago. Hoy en tu cocina. Eh, eh, eh. Nunca hago esas cosas a casa, ¿eh? Bueno, ahí, si dejamos ocurrir el aceite excedente, esto es importante siempre para que caiga todo sin diamante. Freddy, si por ejemplo yo no como fritura porque me hace mal, ¿puedo meterlo o no? No, 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 no hace falta pintarlo ni nada porque el mismo aceite del sésamo le va a dar esa crocante. Ah, mirá usted. Le va a dejar bien, bien. ¿Cuánto tiempo, Freddy, porque tiene que cocinarse bien el pollo? 20 minutos más o menos. ¿Y se da la vuelta? 20 minutos aproximadamente. Ajá, ajá. Ya está mi amigo Raymond, vamos al cierre de pollos caseros. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!